Tenemos a Alexis y Seix ahora en la frontal del área, balón de Xavi, el desmarque de Fábregas, va a recibir Alves, buscando el segundo palo, el remate de Neymar, se va a marchar a gol. Gol del Barcelona, marcado Neymar a los 20 minutos de juego de la segunda parte. Buscando el Barça, se balona el segundo palo, ahí llegó el brasileño que se acaba de estrenar con el Barcelona. Ha marcado Neymar, empate a uno en el marcador, vamos a ver la jugada, Alves, Xavi, el desmarque de Seix, pero quien llega a la pelota es Alves y el centro para Neymar, que sorprende al defensa y marca el gol. Desde que se ha iniciado esta jugada tenía muy buena pinta, porque Alexis se ha ido mucho antes de que viniera la pelota, se ha metido una diagonal hacia adentro, se ha metido en la posición de Seix Fábregas, Fábregas se ha salido en la posición entre líneas, ha llegado Alves por sorpresa, no estaba ahí, ha aparecido al espacio y todo ha sido algo de sorpresa que el Atlético de Madrid no está acostumbrado en el resto del partido. Yo creo que ha sido muy interesante, lo único destacable que ha hecho y lo ha valido para el gol por la eficacia que tiene el Barcelona.